Hola chicas y chicos Aquí vengo con un vídeo De unas cositas que me ha mandado una página web Que me comento esto que pasa Que me ha mandado unas cositas Para que yo las Mostrara aquí en el canal Perdóname las uñas pero las tengo fatal Pero estoy ahora mismo que no tengo mucho tiempo Ni de arreglarme Me ha llegado esta mañana que ya tengo el paquete abierto Pues yo no sabía de espinera Paquete Como ya estáis viendo el paquete grande Mira Y voy a mostrar las cositas Yo todavía no las he abierto Ahora las voy a mostrar Me mandaron aquí un sobrecito No me acuerdo lo que ponía Hola en carne Gracias por aceptar nuestra propuesta Aquí tienes una cajita con varios artículos De nuestra tienda Online Bracelan Esperemos que te gusten Y que este verano puedas lucirlo Todo con mucho estilo Ahora mismo nuestra tienda Nuestra tienda y hasta terminar nuestro mes de julio Están Está con oferta en todos los productos Tenemos envío gratis a partir de 35 euros Y como no Todos nuestros pedidos tienen un regalito Un saludo A ver A ver que me parece a mí que traigo una tarjetita Bueno voy a abrir el paquete Voy a sacar el paquete Que esta es una caja monísima Espero que la veáis ahora Me mando una cajita monísima ¿Eh? Mirad Perdonad si no se ve bien Pero es que mi hijo quita el foquito de atrás ¿Eh? Y no se ve a lo mejor bien del top Nada más de claro Me voy a poner más cerquita Para que no tengáis problemas para verlo Espero que lo veáis bien Pero ya lo he dicho Que es que mi hijo le ha quitado el enchufe Que hay atrás El ladrón como le decimos nosotros aquí Para enchufar más enchufe Y nada más que está el de la lámpara El de arriba ¿Eh? Mirad que muñequita más mona Hay aquí ¿Eh? Visitoría de moda Y a la última Bueno pues vamos a ver lo que me han mandado Pues yo no tengo ni idea de lo que me han mandado ahí La verdad Aquí viene un lacito Como pesa la caja Por Dios Como pesa la caja Voy a quitar el lacito Uy Ahora viene un nudo ¿Y ahora cómo quito yo el nudo? Espera A ver si puedo Yo no meto yo tiera ni nada Yo no meto yo tiera Muchachas Voy a cortar un momento Voy a traer la ceguera Y ahora vuelvo ¿Eh? Venga perdón un momento Ahora vuelvo Bueno Ya está aquí Qué lástima que voy a tener que cortar el cordoncito Mirad Que es un cordoncito más mono En amarillo En verde amarillento Yo qué sé Tiene un color chulísimo Me sabe muy mal Me sabe muy mal tener que cortar el nudo Qué lástima que está muy duro Está muy duro Pues lo siento perdonadme Pero No hay de otra No hay de otra Mira que lacito Voy a echar el lacito para las uñas Mira pone el love Un corazoncito Tengo este ojo un poquito chunguete Me molesta un poco ¿Ven? Voy a mostrar el labial que tengo puesto Pero me deja el labial allí Este es de Mariquet ¿Veis? Qué precioso De un color Mirad Pero lo tengo que cortar por aquí ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues vamos a abrir la cajita ¿Ven? Está la cajita aquí La voy a abrir delante de ustedes Mirad ¡Oy! Trae piruleta y todo Pero si trae piruleta Muchachas ¿O qué es? Voy a ponerlo hasta aquí Vamos a ver Si no la lío Mirad ¡Ay! ¡Qué chulo! Lo quiero borcar mucho Porque mira cómo viene esto ¡Ay! ¡Qué cosa más chula! Mirad ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Dos piruletitas Trae por aquí Trae Unas cuantas de tarjetas ¿Ven? Tienen cuatro tarjetitas ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Vamos a ver si la mente A ganar de saludar ¡Uy! ¡Cuántos paquetitos! Muchacha Mira cuántos paquetitos Me han mandado Viene Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Por lo pronto Veo cinco Yo creo que sí Pues espero que te guste Mirad qué chulo Qué cosa más graciosa A ver, a ver A ver qué es lo que me mandan Yo es que no tengo ni idea Yo le dije que me mandaran Me preguntaron Qué quería que me mandaran Yo le dije que me mandaran Lo que ellos Lo que ellos vieran con mi mente Que yo no iba a decir Yo me voy Yo no No iba a decir Lo que yo iba a querer Mucho menos Yo lo que ustedes me queréis mandar Bienvenido sea ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay! En robo Yo en robo No tengo nada ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué gargantilla! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Mirad! ¡Chicas! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Qué chulo! En roja Y dorada ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Vaya! ¡Qué chulo! No puedo decir los precios Porque esto me lo han mandado ellos Y es que no puedo decir ni los precios ¡Qué cosa más chula! En roja y dorada ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! Voy a ponerlo aquí detrás ¿Vale? Es como un cordón ¡Ay! ¡Qué chulo! Dejo este de aquí Que es planito Este de aquí Que es plano Espero que te guste ¿Vale? ¡Qué chulo! ¡Qué bien! ¡Cuántas cositas! Voy a ponerlo aquí ¿Cuántas cositas me han mandado? Sí que es perdonarme Que no suba el video Pero No tengo tiempo Estoy súper ocupada Tengo muchas cosas pendientes Y no puedo atender a todos No puedo No puedo perdonarme De verdad Pero no puedo ¡Ah! ¡Mirad! ¡La bolsera compañera! ¡Mirad! ¡Qué mono! ¡Anda ahí! ¡Qué bien! ¡Mirad! ¡Qué bonito! Esperarse Es que no se va a poder cerrar aquí Pero bueno Porque ustedes lo veis Más o menos ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué salado! ¡Jeje! ¡Qué salado! Compañero a la gargantita ¡Qué salado! Y muchas gracias Muchas gracias Por las cositas que me habéis mandado Muchas gracias Voy a abrir este paquetito Que es más chiquito Un poquito pesa En todos los sobrecitos Me pone Espero que te guste Claro que me gusta No me va a gustar Hay bien mandar cosas preciosas A ver esto qué A ver esto qué ¿Qué se ve? Pásame que viene más de una cosa Pásame Que ya le manda A ver ¡Uy! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Qué chula! Mirad que bolsera me han mandado Con cruces en rosa Blanca Amarilla Mirad que chula A ver si me la puedo poner Un momento Para que me la veáis ¡Ay! ¡Qué chula! Chulísima Claro que con esta aquí No se ve tan de eso Pero bueno Mirad ¡Qué chula! ¡Ay! ¡Qué mona! Y con el cordón dorado Y me han mandado también Estos dos Este en azul marino Y este en rojo En rosa furcia Este en rosa furcia Y este en azul marino ¡Ay! ¡Qué bonito! Mirad con unas carabelitas Mirad ¡Qué cosa más graciosa! Y una perlita Una perlita Una bolita azulita Y esta con una bolita En rosa furcia y blanca también Y con el Con la carabelita al lado ¡Qué chulo! ¡Pues tú qué detalles! ¡Qué cosa más mona! Me han mandado ¡Vaya que sí! Ya había dicho paquete Todavía queda otro ahí A ver lo que Son tantas cosas ¡Qué bien! Se había salmado ¿Qué es por Dios? ¡Tan chulo! A ver ¡Ay! ¡Qué chulo niña! ¡Ay! ¡Qué chulo! Mirad Es un búho De bursera ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Qué chulo! Voy a tapármelo Es que para que me lo veáis ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Me ha encantado! Y que me encantan los búhos ¡Qué chulo! ¡Qué chulo con sus ojos negros! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué bien! Y es adaptable Es así de Que se cierre ese ¡Ostú! ¿Y esto qué es? Y ahora voy a mandar aquí una bolsita Con una cadena Entre negra y No sé Que un color Especial No sé Que lo que será A ver Ya sacarlo A ver ¡Ay! ¡Un monito! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¡Mira! ¡Mira que es al lado! ¡Es un monito! ¡Una monita! ¡Como sea! ¡Es una monita! ¡Sí! ¡Pues lleva un lacito! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso me lo ponga! Tiene aquí Para ponerlo más largo Y más corto ¡Mira! ¡Ey! Bueno, no sé si me va a caber No me aseguro Pero me quepa No, no me cabe No me cabe Esto no lo puedo yo poner así ¡Ay! ¡Pero qué chulo! Tiene aquí su decho ¿Veis? Aquí para ponerlo Más largo y más corto ¡Ay! ¡Qué chulo! Pero mirad ¡Qué mono! ¡Es que es muy mono! ¡Qué salado! Y el cordón Es sin Es que tiene un color muy raro Entre Negro Es que como negro Y marrón oscuro Así Marrón oscuro Parece marrón oscuro Pero mirad Que cosa más bonita Ahí Parece porcelana Muchacha Parece porcelana Mirad Que brillo tiene La cabecita Oye Cosa más mona Con su lacito El lacito si se lo quiere quitar Se lo quita Oh, qué bonito Bueno y ya por último Aquí viene otra bolsa Otro paquete Que pesa mucho No sé qué será Vamos a ver Puerto Loco Mandándome cosas De verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vaya Muchas gracias Espera Espera Que quite esto De aquí Un momento Es que Han mandado tantas cosas Tantos paquetes Es que No doy abasto Aquí no cabe tantas cosas Y esto qué es Tantas cosas Y aquí dentro Tantas cosas Y aquí dentro Mirad No sé Lo que será No sé Lo que será Niña Ay Es una gargantilla Ay Qué cosa Más bonita Ay Muchacha Queda aquí también Para ponerlo más largo Mirad Todo lo que te va Para ponerlo más largo Ay Qué cosa Mirad Niña Y cómo Pensa Ay Qué bonito Qué cosa Más bonita Ay Qué cosa Más bonita Por Dios Mirad Por detrás Es un dorado Pero mirad Qué detalle Qué detalle Por Dios Mirad Mirad Qué cosa Más preciosa No sé Si lo vais A ver Bien Así Ay Ay Qué cosa Más bonita Por Dios Perdóname Que salga El vídeo Largo Pero Si no No lo puedo Mostrar En condiciones Ay Qué cosa Más bonita Mirad La piedra Está verde Como brilla Ay Qué cosa Más bonita Es que yo no sé De qué materia Estaba hecho Esto Yo es que no lo sé Vamos Vamos Bonísimo Miren Para mi vestido Este le pega Para mi vestido Este le pega Lleva todos los colores Así más o menos El verde El azul El rosa Este Lilita El vestido Este le pega un montón Qué bonito Uy 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 Qué cantilla Más bonita Por Dios Yo no tengo Bracantilla De este estilo Así Grande Recia Pues nada Es que muchas gracias Que muchas gracias Por todo lo que me habéis mandado Muchas gracias Por Por querer que yo colabore con ustedes Que muchas gracias Que me habéis mandado muchísimas cosas Que se habéis vuelto locos Que se habéis vuelto locos Que yo sé lo que valen las cosas Y las piruletitas Que graciosas El detalle de las piruletas Qué graciosas Estaban para mis niñas ahora Uy Ok Que muchas gracias Y las brazaletes De búho Chulísimo Vaya Chulísimo Y la pulsera Mirá Yo me la he dado hasta Voy a estar me dado cuenta Mirá Qué cosa más chula Con cruces Que me encantan las cruces Qué cosa más chula De todos los colores En mora En verde En amarilla En rosa En roja En beige De todos los colores tiene Qué cosa más bonita Bueno pues nada Aquí está el vídeo Que espero que os haya gustado Y se animéis A entrar en la página Y le echéis un vistazo Y compréis algunas cositas ¿Eh? Yo de esta manera Como tengo aquí en la página web Si dejaré el intento De ponerlo abajo En comentarios Para ver si se puede Entrar directamente A partir de ahí ¿Vale? Qué bueno Que muchas gracias Por todo Y muchos besitos Y muchas gracias A todas y a todos Por darme mucho ánimo Y animarme mucho En que venga A subir vídeos Que me ponga a subir vídeos Pero es que no No tengo tiempo No tengo tiempo Te voy a ocupar Te voy a ocupar Tengo muchas cosas pendientes Te voy a ocupar Bueno que venga Un besito para todas Y para todos Os quiero mucho Y os echo mucho de menos ¿Eh? Venga besito Chao Chao Chao